Porque mi corazón late Más fuerte cuando te veo El alma se me agiganta Cada vez que en ti yo pienso Porque mis tan solas noches Se me arrullan en lamentos Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invadí el tormento Y las estrellas me alumbra Tanto como tu recuerdo Porque paso todo el día Subido en el empelezo Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invadí el tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque entre mi pensamiento Siempre el tuyo va primero Y me distece tus penas Y me alegra tu contento Porque si no estás conmigo Mi penas se hace malento Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Aquella a quien tanto echo Aquella a quien tanto quiero Aquella a quien tanto quiero Crear tu pelo Eseen espíritu Unes En el rey Voz Se me En el rey En el rey